Luigi, guión bajo, SK3, guión bajo, 69, arroba, hotmail, punto com, punto MX Y una vez más, con sentimiento y sabor Grupo Encantos de la Cumbia Y este es, otro éxito más Del único y original Publicidad de Solrack De Carlos Ortiz Estrenado publicidad de Solrack Solrack ¿Dónde estás? No te encuentro ¿Dónde estás amor? ¿Dónde es mi ilusión? ¿Dónde estás? Y suenan tambores Grupo Encantos de la Cumbia Grupo Encantos de la Cumbia Y el saludo Para DJ Luigi Encima Pan y Dalton Y el bucle Publicidades y el príncipe Príncipe Y las estrellas del éxito Porque no importa todo lo que tengas Lo que tengas Si no lo mucho que puedes hacer con lo poco que posees A huevo ¿Dónde estás? No te encuentro ¿Dónde es mi ilusión? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Amor Ay, 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 ay ¿Dónde estás? Como el agua, como el aire Tú llenas mi existir Nada quiero como actividad ¿Dónde estás? Amor Ay, ay, ay ¿Dónde estás? Ay, ay, ay ¿Dónde estás? Contáctanos Luigi-SK3-69 Arroba-hotmail.com El contacto de la sintonía perfecta Blue Star Entretene Y las estrellas del éxito Comunidad Di-di-di-di-di-di-di Ya hay Blue ¿Dónde está? Yo no tengo el dolor ¿Dónde es mi ilusión? Hasta en esto iba bien mirar, ¿dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Como el agua, como el aire tú, llenas mi existir Nada quiero como actividad, ¿dónde estás amor? Ay, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde estás?